Con ustedes, el Grupo Triunfador de todo el continente Señoras y señores, aquí está el Conjunto Primavera Ya no tengo corazón, ya no me aguanto Ya no tengo corazón, ya no me aguanto Ya estoy loco de pensar dónde andarás Ya mis ojos de llorar no tienen llanto Mientras tanto, sabe Dios con quién estás Me da rabia de querer como te quiero Si yo mismo ya me tengo compasión Que no vuelvas, te lo juro, tengo miedo Pero vuelves y te arranco el corazón Allí, yo partiéndome el alma Allá, tú gozando la vida Así, yo aferrado en quererte Allá, sabe Dios quién te humilla Allá, tú gozando la vida Allá, tú gozando la vida Allá, tú gozando la vida Allá, yo aferrado en quererte Allá, tú gozando la vida Allá, tú gozando la vida Allá, yo aferrado en quererte Allá, yo aferrado en quererte No es que quiera volverte a mirar Ni te creas que te ando buscando Es que no conozco la ciudad Y me pierdo fácil en los barrios La Colombia donde vive el sol Se parece donde yo ahora vivo Es por eso que en tu casa estoy Pensarás que lo hice por tu amor Pero fue porque ando confundido Me norteé Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba donde vivo Y por eso vine a dar aquí Me norteé Pero ahorita sigo mi camino Si juré no volver yo contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí Me norteé Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba donde vivo Y de pronto vine a dar aquí Me norteé Me norteé Pero ahorita sigo mi camino Si juré no volver yo contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí Como me gustan los ojos de esa morena No mal los miro No mal los miro Se me re gocije el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de palazos Antes de verte al lado de otro querer Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de palazos Antes de verte al lado de otro querer Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilos de cruz a pie Es lo que no entiendo, lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña que aún no cumples los dieciséis ¿Quién te vio jamás te olvidará? Y eso es justo lo que me pasó Los años que tengo me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos aunque te llevo dentro de mí Si te sigo nada importa, siento la vida tan corta No te puedo yo dejarte amar Con un solo beso tuyo y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Si te sigo nada importa, siento la vida tan corta No te puedo yo dejar de amar Con un solo beso tuyo y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo, lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña que aún no cumples los dieciséis Jamás buscaré la felicidad como una meta Porque es producto secundario Y poder enseñarte que la verdadera felicidad No está en tenerla El misterio que existía en la selva veintisiete Fue un alacrán Fue un alacrán pansoñoso Que a los tres ostaba muerte Era el terror de la selva Ese maldito alacrán Porque al preso que allí entraba Muerto lo habían de sacar El gobierno de Durango El indulto prometía Que al preso que allí encerraran Que amaneciera con vida A la cárcel cayó un hombre Por el año del ochenta Y pidió que lo encerraran En esa maldita selva Pedro Rojas Pedro Rojas Era el hombre Al que le tocó su turno De entrar a la veintisiete Para pagar sus abusos Pidió que le concedieran Un cerillo y una vela Para alumbrarse poquito En esa mentada selva Cerca ya de medianoche Vio el alacrán Y aprovechando el momento Lo tapó con su sombrero Cuando llegó el carcelero Cuando llegó el carcelero A recoger el difunto Pedro le dice sonriendo Yo ya me gané el indulto Música Música Me despreció mi novia Cuando más yo la quería No supo comprenderme Yo no me explico por qué Sería por mi pobreza O su maldito orgullo Por el que me siento limpio Yo nunca le falté Nos juramos amor Ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar Que ya me iba a preciar Aunque lo comprendo Ya me estoy dando cuenta Que así como la quise Así la voy a odiar Música A Dios le estoy pidiendo Que se busque un apoyo Música Que sepa comprenderla Y que la sepa amar Música De lo que estoy seguro Es que se le van a sobrar Nomás para destrozarla Y la echan Pa' por la Música 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 Nos juramos amor Ante Dios y ante un altar Música Cuando iba a imaginar Música 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 Ahora que lo comprendo Ya me estoy dando cuenta Que así como la quise Así la voy a odiar Música Música A Dios le estoy pidiendo A Dios le estoy pidiendo Que se busque un apoyo Música Música Que sepa comprenderla Y que la sepa amar Música De lo que estoy seguro Es que le van a sobrar Nomás para destrozarla Y la echan a volar Música Dedico esta canción Para ese tipo Música Que cree que soy un tonto Ignorante Música Él piensa que tal vez Yo no me pido Música La forma en que se expresa En el hablarte Música Le pido a ese don Juan Que se retire Música Que deje de fingir Que él es mi amigo Música Si con sinceridad Le di mi mano Hoy le aconsejo Que siga su camino Música Nosotros hasta hoy Somos felices Y nunca hemos tenido En sí problemas No quiero que por defender Lo mío Tenga que suceder Una tragedia Hacete esta canción Como un anónimo Tú sabes que es a ti A quien me refiero Comprende por favor O no respondo Si tratas de robarme Lo que quiero Música Música Nosotros hasta hoy Somos felices Y nunca hemos tenido En sí problemas No quiero que por defender Lo mío Tenga que suceder Una tragedia Hacete esta canción Como un anónimo Tú sabes que es a ti A quien me refiero Comprende por favor O no respondo Si tratas de robarme Lo que quiero Música Me encomendé a los santos Pa' tener tu cariño Me hicieron el milagro Y un tiempo fui feliz Me sentí idealizado Por tenerte conmigo Y fue lo más bonito Que me ha pasado a mí Música Pero pasado el tiempo Tampoco voy a imaginar Música Te fuiste de mi lado Y todo se acabó Música No olvides No olvides que te amé Que el tiempo no ha borrado Mi pena y mi martirio Música Hoy quisiera saber A qué santo encomiendo Que vuelvas tú conmigo Pero pasado el tiempo Como iba a imaginarlo Música Te fuiste de mi lado Y todo se acabó Música Tú me dejaste solo Mi vida es destrozada Se terminó el milagro Que Dios me concedió Música No olvides que te amé Que el tiempo no ha borrado Mi pena y mi martirio Música Hoy quisiera saber A qué santo encomiendo Que vuelvas tú conmigo Música Música Voy a cantar un corrido Que traigo prendido En el fondo del alma Música Es la desgracia de un hombre Que fue muy mi amigo Y murió en la barranca Música Era rival en amores De un hombre muy macho Que siempre ganó Música Se disputaban a rosa La flor más hermosa De aquella región Música Se citaron La noche más negra Al barranco acudieron los dos Música Eran las diez de la noche En la vieja capilla Que está en Panteón Música Cuando sonaron dos tiros Y un hombre sin vida Al barranco cayó Música 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 Hoy han pasado los años De aquel buen amigo Ya nadie recuerda Música Hoy adornaron la iglesia Se casa Rosita Estamos de fiesta Música Sale vestida de blanco Más linda que nunca Con rumbo al altar Música Mientras yo sé que en la cárcel Un hombre muy hombre Se piensa matar Música Yo por eso le canto a la vida Música Yo por eso no creo en el amor Música Música Eran las diez de la noche La vieja capilla Que está en Panteón Música Cuando en la cárcel del pueblo Sonaron dos tiros Y un hombre murió Música 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 Y ahora sí sin fortuna y sin nada Desafiando el destino de frente Hasta el más infeliz Me humildeaba Ignorándome toda la gente Y de pronto suerte ha cambiado Música Música Y de pronto me viene de gran gente Música 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 Y es aquel sentirse dichoso Música Ante un mundo vulgar y embustero Música 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 Y su tumba es el mismo agujero Música Música Ahora voy por distintos caminos Música Voy siguiendo tan solo el destino Música Entre pobres me siento dichoso Música Si es amando hoy mi amor entero Música Música Con los pobres me quito el sombrero Música Mi desprecio es el más poderoso Música Soy cabal y sincero les digo Música He labrado mi propio destino Música Yo le tiendo la mano al amigo Música Música Pero al rico jamás me le humillo Música Ahora voy por distintos caminos Música Voy siguiendo tan solo el destino Música Entre pobres me siento dichoso Música Si es amando hoy mi amor entero Música 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 Con los pobres me quito el sombrero Música Y desprecio hasta el más poderoso Música Soy cabal y sincero les digo Música He labrado mi propio destino Música Yo le tiendo la mano al amigo Música Pero al rico jamás me le humillo Música Música Porque fui a enamorarme de ti Si no puede ser Si es tan prohibido Música Música Porque es el destino tan cruel Si no puede ser Cruzo los caminos Música Música Del brazo de tu amado al pasar Me veo caminar Y me da vergüenza Música Música Que no te si deseas mujer De quererte tener Aquí entre mis brazos Tal vez eso nunca puede ser Un destino tan cruel Tú me haces pedazo Música Música Dispuesto a esperarte yo estoy Y habrá la ocasión De hablar yo contigo Música Música Decir lo que siento por ti Que tal vez perdí Mi tiempo en la nada Música Pero si una esperanza me vas Música Ya con su amor Seguiré esperando Música Música Ya tendré la oportunidad Poderte besar Arrullarte en mis brazos Música Pero si eso nunca puede ser Destino tan cruel Me hiciste pedazo Música Te vengo a decir adiós Palomita consentida Palomita consentida Te vengo a decir adiós Música Me cansé ya de robar Y en verdad no puedo más Por eso hoy me he decidido Y abandono nuestro nido Para nunca regresar Música A tu lado fui feliz Amor me diste y te di Y aunque no fui yo el primero Mi amor siempre fue sincero Y mi cariño por ti Música Música Pero fui yo el que perdió Y aunque me duele este adiós Sé que un día Hace comprenderme Fue mejor para los dos Música Si algún día nos encontramos Por pura casualidad Por pura casualidad Música No digas adiós siquiera Pa' que no me veas llorar Música Y si mi amor te hizo daño De aquí te pido perdón De aquí te pido perdón Yo solo fui un prisionero De tu ingrato corazón Música Si algún día nos encontramos Por pura casualidad Por pura casualidad Por pura casualidad Música Música No digas adiós siquiera Pa' que no me veas llorar Música Y si mi amor te hizo daño De aquí te pido perdón Música Yo solo fui un prisionero De tu ingrato corazón De tu ingrato corazón Música Música Nos queríamos porque así no lo deseamos Nos queríamos no lo podíamos negar Nos son malas las palabras que dijimos Cuando juntos salimos de la letra Música Cuando sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas tú sabes que estás mal Fue el orgullo que separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho mal Música Me voy triste con el corazón partido Música Porque pierdo a la mujer que yo adoré Música Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Música Por orgullo no nos podíamos querer Música Cuando sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas Si lo niegas tú sabes que estás mal Fue el orgullo que separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho mal Música Me voy triste con el corazón partido Música Porque pierdo a la mujer que yo adoré Música Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Música Por orgullo no nos podíamos querer Música Te pido de corazón que te olvides de mi nombre Música Tú eres mucho para mí Yo soy poco para ti Música Música Tienes sentimientos limpios Yo los tengo de los negros Pero si puedo decirte Que te quise y no lo llevo Música Por lo mucho que te quiero Es por eso que te pido Música Que te olvides de mi nombre Y no pienses más en mí Música Y si logras olvidarme Cuando tengas más amores Aunque yo por dentro sufra Ya que te puedo decir Música Que el retrato que me diste Conmigo siempre lo traigo Música Lo traigo Lo traigo como un recuerdo Del amor que tuve en ti Música Yo no supe valorarte Porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte Música Que a quien quiero yo es a ti Música 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 El retrato que me diste Conmigo siempre lo traigo Música Lo traigo como un recuerdo Del amor que tuve en ti Música Yo no supe valorarte Porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte Música Que a quien quiero yo es a ti Música 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 Mesero brinda conmigo Ahora que no hay mucha gente Música Música Y si me quedo dormido Música No te burles de mi suerte Algún día andarás querido Música Y verás lo que se siente Música Música Ayer me dijo en mi cara Algo que no se me olvida Música Me dijo que la de cara Que quería rehacer su vida Fue como una puñalada Música Por eso ando en la avenida Música Tú que consecuencias a tanto borracho Amigo mesero Quiero que me digas Si voy y me humillo De plano a lo macho Porque sin su amor se me acaba la vida Al cabo si digo que ya no la quiero Música Yo solo no puedo contarme mentiras Música Apenas puedo con mi alma Música Siento cerquita la muerte Música Por más que quiero olvidarla No se aparta de mi mente Voy a tratar de olvidarme Música Con botellas de agua Música Música Tú que consecuencias a tanto borracho Música Amigo mesero Amigo mesero Música 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 A ti deseo que seas feliz, lo mejor de la vida deseo a ti Pero al otro infeliz, que le pase lo que a mi Y si te miro con otro hombre pasar, lo felicitaré, aunque lo sienta odiar A ese ladrón de amor, cruel criminal, me partió el corazón a tu amor, robar a ti Deseo que seas feliz, lo mejor de la vida deseo a ti Pero al otro infeliz, que le pase lo que a mi ¿Cómo le irá a ser mi corazón, para olvidarte, si de noche y de día, que te quiere más? Nunca le digas que no regresas, a quedarte, si a cada momento, que te extraña más Es que él te quiere, te ama, pídame, sin ti no puedo estar Es que él te quiere, te ama, abre tu corazón y déjalo amar Este corazón es muy sincero, al amarte, pues al no mirarte, es que sufre más Nunca le digas que no regresas, a quedarte, si a cada momento, que te quiere más Es que él te quiere, te ama, pídame, sin ti no puedo estar Es que él te quiere, te ama, abre tu corazón y déjalo amar Es que él te quiere, te ama, pídame, sin ti no puedo estar Es que él te quiere, es que él te quiere, te ama, abre tu corazón y déjalo amar 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 Abre tu corazón y déjalo amar